Os estaréis preguntando qué hago en la puerta de un colegio y no en la puerta del palacio como empiezo cada vlog. Y es que hoy vamos a vivir un partido muy especial, por eso me he venido aquí, al que fue mi colegio durante 13 años, porque hoy, por primera vez en Cast to Cast, vamos a vivir el partido del recreo de Lucas Murcia. ¡Vamos! Ahora ya sí que sí, estamos aquí una vez más, estamos aquí en el Palacio de los Deportes para vivir un partido que desde luego va a ser muy diferente, que va a ser muy especial. Bienvenidos ahora sí que sí a todos, a todos los que nos estáis viendo en Cast to Cast al segundo partido del recreo de la historia de Lucas Murcia. Ya estáis viendo la cantidad de niños que hay, la cantidad de colorido que hay aquí en los aledaños del Palacio de los Deportes, y es que hoy es un partido para ellos, para que niños entre 8 y 18 años disfruten de su equipo, disfruten de Lucas Murcia, para ir ganando, como siempre dice Juan Pablo, público, para ganar, público joven, gente que se abone ahora, que le empiece a gustar el baloncesto, que después de este partido llegue a su casa y diga, mamá, papá, quiero ir a ver el próximo partido de Lucas Murcia, club de baloncesto. El partido va a consistir en lo siguiente, nuestro equipo Lucas Murcia se va a dividir en dos y van a hacer un mini partidillo de dos cuartos completos y luego evidentemente habrá animación, habrá juegos para los niños y habrá de todo. La misión, la única misión, que se lo pasen bien, que les guste y que les guste y que quieran repetir. Yo me callo ya, la verdad que tengo muchísimas ganas, yo siempre he soñado cuando era un niño con que mi colegio hubiese hecho esto, con que esta iniciativa hubiese existido por aquel entonces, que tampoco hace tanto, tampoco hace tanto, tampoco soy tan mayor. Así que me callo ya, ya veis, todos los niños que van viniendo, no paran de llegar a autobusos, esto está lleno. Así que, dicho esto, me callo ya, sigo sin estar bien del todo, pero bueno, hoy es un partido para ellos, para que se lo pasen bien. Así que vamos para adentro a ver este partido entre el Lucas Murcia y el Lucas Murcia, el partido del recreo. Prometo que voy a intentar que el sonido sea lo mejor posible, pero es que mirad que poquita gente hay, apenas están ocupadas en las esquinas del palacio, algún grupo arriba, algún colegio arriba, y ya no me oigo ni a mí mismo. Entonces, si que sigo estando un poco sordo, va a ser prácticamente imposible. La verdad que, a falta de nada, de poco o menos de una hora de que empiece esto, ya hay un ambientazo, hay gente con las entradas, con ganas de pasárselo bien, muchísima gente de rojo y eso siempre nos gusta. Así que vamos a ver si está cociendo aún más color y disfrutamos de un auténtico partidazo, aunque el protagonismo no vaya a estar aquí en la pista por primera vez, yo creo, en lo que llevamos de vídeo de Casio Parco. ¡Vamos para allá! Estamos con Javier Moñino, al que podéis ver, bueno, yo creo que prácticamente todos los domingos en Popular Selección, Javi. Bueno, lo primero, bienvenido a nuestro canal, que yo creo que es la primera vez que sales con nosotros. Sí. Y bueno, te quería preguntar por esta iniciativa, la del Partido del Recreo, el segundo año consecutivo que se hace, tú que además eres padre, yo creo que es muy especial. Sí, sin duda. Una iniciativa que nació en el seno del club, totalmente de Felipe Meseguer, del director de comunicación, y que desde la universidad también, por supuesto, que apoyamos, porque todo lo que sea juventud, alegría, deporte, y por supuesto, dentro del deporte baloncesto, nosotros estamos muy contentos. Mi niño, como tú hubieras dicho, soy padre, todavía es muy pequeño para venir a esto, pero yo estoy deseando de que se hagan muchas más ediciones para que dentro de unos años pueda disfrutar esta noche. Yo lo decía antes, es que ojalá cuando yo era pequeño que existese esta iniciativa, porque habría sido mi sueño. Te quiero preguntar también un poco por la temporada, el equipo ha empezado muy bien, 4-2 en ligandesa, 0-1 en Champions, pero que al final yo creo que es un resultado que a nivel clasificatorio no debe importar mucho. ¿Cómo ves tú al equipo? Yo lo veo muy bien, hombre, la última referencia que tenemos ahora mismo fue la victoria contra Gran Canaria, que nos ha dejado un sabor de boca muy bueno, y a mí lo que más me gusta, lo que vengo diciendo siempre, es que se ve un equipo con gen competitivo, con hambre, y además muy inteligente cuando hay que gestionar algunas situaciones de los partidos, y a mí eso me está gustando mucho. Lo único que nos falta ahora es ver ese puntito de más en los partidos fuera de casa, que es donde de momento todavía estamos flojeando, pero en líneas generales el equipo está muy bien y hay que disfrutar de estos momentos. Muy bien, Javi, pues muchísimas gracias. Un placer. Y a disfrutar de este partido de recreo. A disfrutar de este partido. Y a disfrutar de este partido. cuando quedan todavía 10, 15 minutos, hay muchísimos inviérmios, faltan todavía más, se lo están pasando ya genial, bailando, cantando con todas las canciones, ahora es el bruto de guerra, de las palmas arriba, y estoy deseando de verdad que salgan los jugadores, porque yo creo que el ruido que va a haber cuando salgan los primeros jugadores de Namburgia, va a ser tremendo. ¡Gracias! 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 Pues ya veis, esto de Azteca Cinemia el Mierlo pare, es un auténtico espectáculo de esto, y cada fallo que haya ganado esta, se grita como si fuera la última que va a haber ocurrido en su vida. Bueno, estamos con el jugador de Ucan Murcia, Lo primero que te quiero preguntar, y yo creo que todo el mundo se pregunta, ¿cómo se produce tu apellido? ¿Juan Calzon? ¿Juan Calzon? Bueno, yo y ustedes jugo a Calzon, pero bueno, y vosotros que andéis aquí, no hay nadie que lo diga bien, así que, mejor a Calzon. Bueno, ¿qué te parece esta iniciativa, es tu primer partido de recreo? ¿Qué te parece ver todo esto que yo de niño, disfrutando, bailando? Bueno, es increíble, me había contado cómo fue el año pasado, pero me ha hasta sorprendido. Entonces, es muy bonito ver tantos niños disfrutando aquí, ojalá les guste a los sextos y que vengan a nuestros partidos. Hemos visto en la primera parte de este partido tirar desde los centros del campo. Te lo han metido, ¿vas a repetir ahora? Sí, más fácil yo. Bueno, yo te quiero preguntar un poco sobre el inicio de temporada del equipo, el 4 del TV, inicio increíble. Bueno, ¿cómo te sientes, cómo ves al equipo? Muy bien, yo me siento muy bien, yo creo que el equipo ha estado muy bien, menos en algunos cuartos. En ese inicio, supongo que se ha visto que tenemos 13 buenos jugadores, que en cualquier momento podemos jugar un partido, así que... El partido de Girona no es muy difícil. Sí, es un equipo que jugó muy bien en casa. Ya han ganado a buenos equipos de allí, empezaron 3-0, pero bueno, vamos ahí a intentar competir y ganar. Muchas gracias por seguir metiendo el tripe, te estoy en el campo. Gracias. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Estamos ahora con Simon Vingander, la estrella de la liga y de Lula Murphy en el territorio. Bueno, pero primero feliz cumpleaños. Muchas gracias. ¿Qué comes? Yo creo que la gente quiere saber qué desayunas que comes porque tu inicio es increíble. Pues no sé. No es lo normal. El día del partido como pasta, pero... Sí, no. Es que estamos jugando muy bien con el equipo y mis compañeros me ayudan mucho a jugar bien. Y esto ayuda. También estoy muy a gusto aquí en Bolsa, en casa, mi familia está muy a gusto. Esto ayuda también mucho en la pista. ¿Qué te ha parecido el partido del recreo? Has estado un rato firmando autógrafos, haciéndote fotos. Has dicho que animaran en el tiro libre para que fallara tu compañero. ¿Cómo te lo has pasado? Muy bien, es muy divertido con los niños. Ojalá que muchos vienen en el próximo partido aquí en casa. Sería súper guay, pero es muy guay. Y creen que los jugadores nos divertimos, pero también los niños. El próximo partido que tenéis y ya está en la última de fuera es en Girona. Pista complicada. Sí, en Girona es muy difícil jugar ahí. Juegan muy bien en casa. Es un equipo que ha empezado la liga bien también este año. Ahora han pedido tres seguidos, pero esto no significa nada en ACB. Todos los equipos son muy buenos y Girona es uno de ellos. Estamos con Dilan Ennis. Dilan, tu padre. Dilan, tu padre. Y quiero preguntarte si este es un año especial para ti porque todos aquí son niños. Sí, es increíble que podamos hacer esto. Porque los niños nos apoyan mucho. Así que queremos volver a ellos. Y para ellos poder vernos y hablar con nosotros, es muy especial. Tu comienzo en Londresa es increíble. Entonces, ¿cuál es tu sentencia sobre este comienzo? Es increíble. Estamos empezando bien. Solo quiero seguirlo. Tenemos mucho apoyo de todos. Todos los fans, nuestros coches nos apoyan todos los días. Y somos un equipo real, pero también somos amigos. Así que es un momento especial en este momento. Muchas gracias. Gracias. Una vez más, Felipe Menzeguer, creador del partido del Reyes. Yo creo que soy un éxito. No soy un año consecutivo. Sí, pero es que esto es divertidísimo, de verdad. Y mucho más sencillo de lo que parece. Los colegios, los chicos y chicas de los colegios de la región de Murcia, están deseando venir a eventos deportivos. A veces les falta ese tiempo que no tienen sus padres, o falta al final de conocimiento, de cultura, en algunos casos, para saber que tenemos aquí un equipo tan chulo como el Lucas Murcia. ¿Y qué hacemos nosotros? Pues invitarles para que vengan y lo conozcan de primera mano. Y el ambiente es totalmente diferente en partido. ¿Cuántos colegios había aquí? Más de 80, un 82 o así. El año pasado, que íbamos con más miedo, pusimos un límite de 300 por centro. Este año lo hemos bajado a 200. Y ha habido así, de alguna manera, la posibilidad de que venga más centro. Pero se han quedado hasta 3.500 solicitudes sin poder atender. Entonces, se nos quedaba pequeños cabellones. ¿Habrá más partidos del recreo? Sí, pero yo creo que una vez al año. Hay que mantener un poco la esencia también. Si no lo convertimos esto, un poco en acelerado, ¿no? Y pierde el encanto que sea un evento al año, en unas fechas puntuales, para que todos sepan que ahí está el partido del recreo y que hablen de nosotros. Y terminamos, se lo he dicho a Anema. ¿No crees que esto es algo que hace un club especial? Porque al final no todos los jugadores ACB, ni mucho menos los entrenadores, se prestan a venir aquí, a bailar, a enseñar estiramientos. Sí, hay que forzar a veces también, oye, explicarle a todos los jugadores lo bonito que es esto. Pero en este caso, de verdad, no hace ni falta. Porque desde que entran, les insufla una energía a los chicos y chicas, que de verdad lo hacen encantado. Se pierden un entrenamiento. Los chicos y chicas, los alumnos, se pierden un día de clase. Aquí está todo el mundo contento. Y encima un lunes, ¿no? Que apetece menos. ¿El que más te ha gustado del partido? A ti la Nenis, ¿no? Que es muy divertido, más fades. Es que son los chicos de los más divertidos de la ligandesa. Pues, muchas gracias Felipe. Gracias a vosotros. Nemaña Radovic. Capitán Dugas Murcia. ¿Cómo te lo ha pasado? Ha tirado bastante triples, eh. Sí, sí. Bueno, nos hemos pasado muy bien. Es que ver a los niños que disfrutan tanto y que se lo pasen bien, para nosotros es un éxito. Y, repito otra vez, espero que hay muchos eventos como este porque creo que es importante para mí que se involucran con el deporte y que están ahí con nosotros. Espero que algunos de ellos puedan venir a asistir partidos que nos vamos de liga y de chicas. No crees que esto es algo que hace un club especial porque al final no todos los jugadores ACB, no todos los entrenadores se prestan a jugar con los niños, etc. Seguro que sí, seguro. Yo creo que esto separa los clubes y creo que es muy importante que seguimos con esto y que hacemos cosas como así. Es un club especial nuestro club. Y la última, me acuerdo que después de la Supercampo me dijiste que esto pintaba muy, muy bien y estás pintando muy bien. 4-2 en liga. ¿Cómo estás viendo desde el inicio? Sí, sí. La cosa es que llevo mucho tiempo en esto y es muy largo, todo es muy largo y no hay que perder este focus, hay que estar enfocado en el trabajo diario. Y tenemos un buen equipo, estamos jugando buen de los sextos. Hay que disfrutarlo, pero hay que ir poco a poco y a ver si podemos llegar a hacer cosas especiales. Sería muy bonito. Yo sé que la gente lo está soñando y disfrutando, pero yo como capitán tengo que bajar los pies al suelo y controlar el equipo ahí para poder llegar ahí donde queremos. Bueno, para ir terminando estamos con Lucas Pérez, segundo entrenador de Lucas Murcia y ganador del partido del recreo. ¿Ha sido difícil llevar el partido? No, al contrario, es un partido súper fácil, súper sencillo. Lo importante es que los jugadores disfruten con los niños y poder conseguir que esos niños a la larga sean aficionados de Lucas Murcia y el resultado o el partido es lo de menos. Ganamos todos y ellos acaban convirtiéndose en aficionados. Hablando de los resultados que cuentan, el inicio de temporada es difícil que se pueda mejorar. 4-2, buenísimas sensaciones. ¿Cómo se está trabajando eso? Muy bien, pero lo cierto es que sí es mejorable. Mejorable sería 6-0 más haber ganado el partido en Tortona. Tenemos que seguir trabajando para intentar ajustar las cosas que en los partidos previos hemos tenido, los fallos que hemos mostrado. Creo que el último partido contra Gran Canaria es una muestra de que el equipo avanza constantemente, así que vamos a seguir en esa línea y vamos a continuar haciendo nuestro trabajo. Te quiero preguntar también cómo va tu progresión, porque la sensación que hay en redes sociales es que año tras año tú das varios saltos hacia arriba, incluso entrenadores que podríamos decir que no tienen especial cariño. Murcia, Pedro Martínez, recuerdo un tuit suyo alabándote. No sé si en un futuro te ves como entrenador principal. Bueno, en una entrevista antes veía a Emilio, lo saludo allí, a Emilio de la Verdad, y me preguntaba el año pasado que si quería seguir siendo segundo mucho tiempo. Creo que es un proceso que no tiene fechas. Mi objetivo, como el de creo cualquier entrenador ayudante, es no ser entrenador ayudante, sino ser entrenador. Entonces, estamos en un proceso de aprendizaje, de conocer cómo funciona realmente el baloncesto profesional, que tiene una distancia enorme con lo que yo vivía en formación aquí, en la Cantera de Ucán Murcia, ahí antes en Cartagena. Y sí, el objetivo es ese. Creo que todo lo que venga bueno de comentarios de compañeros de otros clubes, como Pedro, como otra gente que me lo ha comentado en privado, es muy positivo. Me ayuda a mejorar, me ayuda a progresar, pero al final el foco ahora mismo es ser entrenador ayudante de Ucán Murcia y ayudar a Sito y a los chicos en todo lo que se pueda. Muy bien, pues muchas gracias, Luka, y enhorabuena por la gran victoria que os habéis llevado hoy. Muchas gracias. Gracias. Y ahora ya sí que sí, finalizamos este vlog especial, que no sé qué habrá durado, pero yo creo que en un día como hoy, eso es lo de menos, con un amigo, Juan Pablo Mendoza, ¿cómo te lo has pasado? Que te he visto liado con el dron ahí un buen rato. Haber pasado pipa, 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 pipa. O sea, ahora mismo porque estoy viendo, bueno, ahora he visto la peli obviamente, pero estoy al cierre y ya ha acabado todo terminado. Increíble, entrar aquí, andar y ver a los críos gritando ya sin haber empezado el partido y celebrando cada canasta, como si fuese canasta en la bocina o una canasta de victoria, me ha sido brutal, brutal, brutal. Es una fiesta, yo creo que esto es un espejo en el que nos tenemos que mirar. La afición, el palacio, es que tiene que ser esto, tiene que ser una fiesta y tú entes lo que siempre has hablado. Esto es lo idílico que señalamos todos de tener por partido, gente así de volcán en cada canasta y en cada, pero al final también es diferente. Ellos no pueden ver tanto baloncesto en directo, muchos en sus casas pueden entrar sus posibilidades o sus opciones de poder verlo en directo, pero acercarlo aquí es importante porque no solo lo acerca el baloncesto, sino lo acerca el club y que puedan decir, oye, qué divertido es todo el baloncesto, papá, vamos a animarnos y puede ser también una ventana para nuevos aficionados o una ventana para hacer cultura de baloncesto. Y lo más importante, la actuación contra el bullying, que es la clave de este partido, aunque no aparezca el partido de requerido, está para también que ellos vean que a través del deporte hay valores, que a través del deporte se puede actuar contra el bullying, que hay generosidad, que pasa tu compañero para que mete la clave, hay generosidad, que también hay respeto a tu rival, que te hace falta, pero hay respeto dentro de que te haya hecho daño. Entonces, el deporte tiene tantos valores buenos que para ellos es bueno y también, que también aunque no nos lo parezca, es muy bueno en dinámica para nuestros jugadores. Ellos salen de aquí, estaban diciendo, tío, me lo he pasado genial, este es increíble, me ha encantado. Bueno, los del año pasado ya los conocían, Dammoth Faden ya lo sabía, ya lo había jugado, Alemania ya lo había jugado, Jeline también, Sacco, pero los nuevos estaban, vamos, disfrutando un montón. Entonces, este partido es, el resumen es maravilloso y ojalá pudiese venir a abonar nuestro y verlo porque dirían, esto es increíble. Yo creo que el objetivo se cumple, que es que todo el mundo que estaba aquí, seguridad, los niños, los jugadores, Felipe, tú, se lo ha pasado bien, pero como yo sé que tú eres un tío perfecto y te quiero preguntar, ¿qué hay que mejorar para el próximo? El partido de recreo, cosas que no estaban a nuestra mano, obviamente, pues sonido, los críos no escuchaban nada, eso es algo que está en el día a día, no pueden escuchar al speaker, las puertas de arriba, por el material que tiene el palacio, no ayuda nada a que se escuche bien al speaker. Yo que sé, en el vinilo se han equivocado la empresa de vinilo, han hecho más pequeñitos, este entrante, en verdad era gigante, era un vinilo que, vamos, parecía, de los que no dejan poner la liga, rollo Pizza Planet, el logo, y así como Ucan Murcia, ya lo estaréis viendo luego los vídeos, y no sé, más cositas, pues más detalles, más detalles, yo que sé, estaba cayendo luego que podías, vamos a haberle dado a cada uno, pues un descuento a cada crío, un papelito que ponga, descuento para tu familia del 20%, eso os agonáis, no sé, detalles que te vas acordando, y ya para el año siguiente cuentas con ellos y los haces, entonces, hoy lo bueno es que se ha vinculado el Hoover con el patrocinio de este partido, y ha regalado zumos a todos los críos. A Adilán Ennis también se iba, se ha ido bebiendo su zumito. Se iba tomando un zumito, eso ha sido muy divertido, lo he visto, y digo, mira, hasta Adilán disfruta también de este patrocinio. Y también la universidad le ha montado a niños con bolsas, con bolígrafos, con libretas, para que apunten, para que pillan autógrafos, así que siempre para mí hay más gente mejora, ha habido cosas muy divertidas, para otro año podíamos meter a unos cinco críos que jueguen contra los grandes o mixtos, que podían divertirse también, el problema es que tenés en cuenta que ya luego quieren jugar todos, pero bueno, que se puede hacer de todo, al final este tipo de partidas es bastante divertido, y que tiene un abanico muy grande de acciones, pero las mejoras son esas, las que te he dicho ya, las que no están a nuestro alcance, de un otro juego, un juego de luces está divertido, pero un juego de luces con cañón láser, algo que los que os digan, wow. Ese aún más, ¿no? De todas maneras, evidentemente ha mejorado. El año pasado, ya obviamente, el cambio de luces, la música... Se apaga la luz y es... Los críos flipándolo, estaban divirtiéndose muchísimo. Bueno, y ya lo último y terminamos, se ha empezado genial, 4-2, yo estoy que no me lo creo, tú yo creo que estás... Que no acabes en ti. Mira, cuando arrancamos la temporada, que eran 3 de 3, yo estaba ahí, joder, me siento que tenía un síndrome del impostor horrible, en plan, este es mi equipo, a ver si es mi equipo, el palacio, habituado a un palacio un poco más cutre, no sé, habituado al abandono, y miraba y digo, es un síndrome del impostor horrible, siento que no es mi equipo, mi equipo, no estoy acostumbrado, o sea, a que ganes, o sea, eran 3-0 y era increíble. Ahora ya se ve un poco más la realidad, pero aún así, es maravilloso, tío, que estemos a esta altura de temporada, en donde estamos, y creo que vamos, a Girona se le gana en casa, el siguiente, bueno, en Palencia vamos a pinchar segurísimo, no sé por qué, pero a Girona le vamos a ganar, además fácil, tengo ahí el presentimiento, mira que todos los partidos que hemos tenido fuera, estaba diciéndome, se pierde, Bilbao decía que se pierde, Madrid decía que se pierde, el de casa aquí no me quise pronunciar, yo digo, va a estar difícil, pero luego va a ser otra película, pero que eso, en principio yo creo que, perdóname, en principio yo creo que va a ser algo que nos va a dar lo suficiente en los próximos partidos para que dan una Copa de Red, segurísimo. Y terminamos, ¿alguna sorpresa que vaya a venir los próximos partidos aquí en el Palacio? Vamos a hacer notificaciones seguramente mañana, nada, vamos a regalar las camisetas a todo el abonado, una camiseta roja, con los logos de las competiciones enteras. ¿En la Supercopa también? Sí, Supercopa, Champions y Liga Andes. Sí, Copa, la Copa todavía no va, así que mientras tanto, pero nada, a eso gracias el patrocinador de 12 soluciones, que si no fuera por eso imposible, entonces va a haber regalito entre poco para el abonado, ese es el aviso. Muy bien, pues terminamos con esa noticia, nos lo hemos pasado genial el Partido del Recreo para repetir mil veces más, que todo el mundo se lo haya pasado bien, que esos niños lleguen a sus casas y digan, mamá, papá, yo quiero volver al Palacio de Nimano, Ucán, Murcia, y nosotros nos despedimos hasta el próximo vlog, que será contra Manresa aquí en casa, y a ver esos regalos que comentan. Un saludo, adiós. Un saludo, adiós.